¡Aquí estamos de regreso en Siéntese Quien Pueda! Así es, mi querida Laura y Kerly, necesitamos comprobar que todo esté en orden con tu pase de regreso. Aquí está, aquí está mi sobre. Ahí está el sobre, firmado. Muy bien. Todo bien. Perfecto, en orden. Tengo que confesarles, muchachos, que esta ha sido una de las entrevistas más complejas y más difíciles de toda mi carrera. Uno, por la admiración y el respeto que siento por el gran maestro venezolano José Luis Rodríguez. Y segundo, por conseguir ese titular, La Razón del Estanciamiento de un Padre con Sus Hijas. Por primera vez, en Siéntese Quien Pueda, el maestro José Luis Rodríguez. Kepi, yo te propongo hacer una entrevista, sino una conversación. Vamos a conversar. Me gusta más. ¿Ok? Yo quisiera hablar en algo especial antes de tocar ese famoso titular que estamos buscando, Poma. Yo no sé si te lo voy a dar. Quiero saber, ¿cuál es la clave de tener un matrimonio exitoso durante 35 años? Y me contaron por ahí que Carolina es tu manager y que ahora es la jefa de tu carrera. Eso es falso, ¿eh? Carolina no es mi manager, no es la jefa de mi carrera. Carolina es mi esposa, mi ayuda idónea. Y realmente Carolina ha sido para mí, después de Dios, ella, los médicos, la gente, todo se conspiró para que este milagro que yo estoy disfrutando ahora sucediera. ¿Hay un nuevo Puma cinco años después de ese 17 de diciembre del 2017? La verdad, siento un amor tan grande por dentro que yo no te podría explicar lo que siento realmente hacia la gente, hacia el público, me volví como más sensible, mucho más sensible. Y agradecido. Totalmente agradecido. Yo le huyo al chisme. Toda mi vida, toda mi vida de que me conozco, le huí al escándalo. Hay dos formas de hacer esta carrera. O con escándalos que cansan a la larga, o derecho de frente y con sinceridad y con honestidad y humildad. Si tu carrera no ha sido en base a la polémica, ¿no te agota tanto, Puma tantos titulares? No, porque no los veo. ¿No los ves? ¿No escuchas los chismes? No. ¿Cómo haces para ser sordo a muchas personas que han querido vivir de la polémica y el chisme y son parte de tu familia? Mira, ¿por qué existe una pelea? Una persona que agrede y otra que responde a la agresión. Si la persona que agrede no encuentra una respuesta negativa, contraria, se acabó la pelea. ¿Has fallado, Puma? ¿Crees que le has fallado a tus hijas? Si te metes por ahí, no vamos a terminar nunca, ¿ok? Porque me estás cuestionando como padre y no voy a entrar en ese terreno. Y prefiero que pases la página para seguir conversando. Dime que padre no tiene errores, dime que padre no comete errores. Un padre que tiene que trabajar siete días a la semana, verlas a lo mejor los fines de semana que tiene que ir a cantar. Te convierte en un proveedor. El rol de la madre con los hijos es mucho más importante. ¿Qué piensas del talento de tus hijas? Son talentosas las dos. Y las dos son actrices, cantantes. Son, pertenecen a este ambiente. ¿Has pensado llevar tu vida públicamente como lo hizo Juan Gabriel en su momento o Luis Miguel? Si se presenta la oportunidad, por supuesto que lo va a hacer. ¿Contarías en esos capítulos de tu vida? Absolutamente todo. ¿Por qué el estanciamiento con tus hijas? Bueno, porque viajé mucho, me casé nuevamente y me dediqué a este nuevo matrimonio, que yo tenía que entrar a Génesis, que estaba más pequeña que todas. Y bueno, tenemos 35 años juntos ya, Carolina y yo. Y de esto, hace 35 años que yo pasé la página de eso. ¿Pero te reencontrarías otra vez con tus hijas? Más en esta época de Navidad, del perdón. Mira, tú me estabas obligando a hacer algo que esto tiene que ser Dios que lo haga. No, ¿verdad? Eso nace. El día que eso suceda, va a ser imprivado. ¿Sería esa la razón por la que cuando estuviste enfermo, tal vez ese acercamiento no estuvo? ¿Querían algún show aparte de tus hijas de tu enfermedad? Pregúntaselo a ellas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Kermi, felicidades! Se necesitan pantalones para estar ahí sentada y ver ese rostro fuerte del señor Rodríguez. La verdad, felicidades. Fue muy fuerte. La vuelvo a ver y estoy temblando todavía. Bueno, Kermi, a la vuelta vamos a saber cuál es el voto de tus compañeros. Y además sabremos si Alex o Carla, cuál de los dos abandonará la silla de Siéntese Quién Pueda. Pero eso será a la vuelta. ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!